De regreso en EBTips con buena información y EBTB está de regalo, te está regalando, rifando, premiándote con dos entradas para cinco ganadores para disfrutar de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá de las rumbas con los molis. Es demasiado fácil, solamente tienes que entrar a EBTB.online y allí donde ves ese banner que dice Los Mollis, haces clic y te registras con tu nombre, apellido, correo electrónico y número telefónico. Luego respondes a esa sencilla trivia y envías tu respuesta para que participes por esas diez entradas para cinco ganadores para ver la mamá, de la mamá, de la mamá de las rumbas con Miguel y Jonathan Mollis. Gente rumbera de Miami, este 2 de diciembre será la mamá de la mamá de las rumbas. Sí, llegan a la escala de Brickell por primera vez Los Mollis. Jonathan y Miguel Mollis y Orquesta te harán vibrar con todos sus éxitos. Y con ellos, Carolina Conca, Giancarlos y Gengi, el Brujo de Doris y todos sus personajes, Nacho el Biónico, Gerardo Menisma y Gengi Bacano. Una noche mágica llena de música, bailes, risas y humor. Entradas a la venta en click events.com. Para información, 813-841-4927. Los Mollis definitivamente será la mamá de la mamá de las rumbas. Un evento de Molliproduction.com. Eso, ya lo saben, para ganarse esas 10 entradas en 5 ganadores, simplemente ingresen en ebtv.online. Y estamos en una fecha hermosa, se acerca Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Así que mi querida, bella, hermosa y talentosa Vicky Moreno nos trae esta entrevista de buen gusto, donde nos enseña a decorar una mesa. Hola, ¿qué tal amigos de Ebtips? Y el día de hoy en este segmento de buen gusto, me encuentro con la maravillosa Jennifer Veloz de Event VIP Miami, quien nos preparó esta mesa tan especial de Acción de Gracias, de Thanksgiving. Y ella además quiere compartir con nosotros todos estos tips maravillosos para tener una mesa como esta el Día de Acción de Gracias. Jennifer, bienvenida una vez más a Ebtips, que es tu casa definitivamente. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo hacemos para tener una mesa como esta? Bueno, muchísimas gracias una vez por estar aquí en el programa. Bueno, lo primero es que, bueno, a mí me emociona muchísimo tener que hacer mesas, sobre todo cuando se trata de agradecer, porque siempre, siempre tenemos que agradecer todo lo bueno y lo malo, porque bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y esta vez, pues, escogimos los colores tierras, aparte de que se usa mucho para este tema, también existe Thanksgiving en colores pasteles, que se ve hermosísimo, para otra oportunidad podemos hacerla. Esta vez lo quisimos hacer con girasoles, los colores son mucho hacia prosperidad, los colores naranja, los colores dorados, las luces de las velas, se están usando muchísimo. Tenemos las copas, cristales, para que puedan resaltar con los colores tierras que estamos usando. Como ven, tenemos Charger Play, color dorado, y tenemos el plato base y el ensaladero colores tierra. Y te coloqué en tu mesa un ejemplo donde tenemos la sopera. Tú sabes que me encanta la sopa, entonces por eso me la puse a mí. Entonces, esta vez la colocamos transparente, también la podemos colorear en verde para que realce el color. La forma de los cubiertos, colocamos la servilleta aquí en la mesa. A veces, si no estamos usando sopera, podemos colocar la servilleta ahí arriba, y nos sirve para decorar. Y la usamos con un color diferente al plato. Pero como esta vejiva aquí, necesitamos que realzara el color del mantel, entonces usamos el color tierra. Cuando vamos a usar lo que es las soperas, colocamos cucharilla. Bien, es súper importante antes de ensamblar una mesa, saber cuál va a ser el menú que vamos a tener, en este caso sea en una casa, en un salón o en un restaurante. Siempre pedimos a nuestro cliente que nos pase cuál es el menú, para saber por qué. Si no van a dar sopa, no es necesario tenerla, porque nos ocuparía un espacio. Y tampoco es necesario tener la cucharilla. Y por supuesto, siempre vamos a usar el Charger Play sin retirarlo, para reposar lo que son los cubiertos. Y por ejemplo, Jennifer, además de las normas de etiqueta, que siempre son supremamente importantes recordarlas y tenerlas presentes a la hora de sentarnos en una mesa. ¿Preparar una mesa como esta, con tus velas, con tu decoración de tus flores, es algo muy costoso, es muy difícil hacerlo? Porque si, por ejemplo, hay personas que nos están viendo desde casita y quieren montar una mesa como esta, quieren prepararla para su familia, ¿cuáles tips pudieras dar que nos ayudaría de repente a montar nuestra mesa de acción de gratis? Ok, montamos esta mesa. Hay personas que las pueden ver muy luxury, pero realmente es una mesa bastante sencilla, bastante económica. En otra oportunidad podemos hacer una mesa más producida, que son con flores naturales, centros de mesa altos. Pero realmente esta es una mesa bastante sencilla. No usamos flores naturales, usamos flores artificiales, pero de buena calidad. Y usamos, por ejemplo, lo que son los Charger Play, los podemos conseguir en tiendas a muy bajos costos. Realmente no te pasa de dos dólares un Charger Play de estos dorados. A veces no es el precio de las cosas sino saber usarlas. Y, por supuesto, hacer algo bien presentado, bien bonito para sus invitados y para las familias. Pero realmente no tiene un costo elevado. Lo hicimos así para poder ofrecerle a todas aquellas personas que les gustaría hacer una mesa linda, pero a bajos costos. Y lo más importante es que si este año lo compras, pues lo puedes volver a usar para el otro año. Lo guardas bien protegido y lo puedes usar feliz de la vida para el próximo año. Sí, excelente. Jennifer, por favor, recuérdanos a todos tus coordenadas, tus redes sociales, donde la gente te puede seguir y pedir esos tips tan importantes que nos encantan a todos en casita. Bueno, nosotros nos encontramos en Instagram como arroba evenvipmiami. También nos encontramos en Facebook como evenvipmiami. Mi nombre es Jennifer Veloz y nuestro número de teléfono es el 305-833-9538. Nos encontramos aquí en Miami, Florida. Jennifer, una vez más gracias por recibirnos aquí en tu casa, que siempre nos recibes con mesas preciosas, espectaculares. Deseo que pases un Thanksgiving espectacular junto a toda tu familia y que disfruten mucho esta mesa, que estoy segura que la hiciste con muchísimo amor. Y gracias a ustedes por sintonizarnos y bueno, nos vemos. Que pasen ustedes también un feliz Thanksgiving y nos vemos una próxima vez en otra entrevista de Buen Gusto. Bye. Bye. Bye.